Una nueva conquista para Defensor Porvenir, derrotó y por goleada a Poder Joven. Se ha hecho fuerte en su liga y avanza a paso de campeón. El joven May Inglési también destaca en el cuadro de Salomón Paredes. El profesor por tener la confianza de seguir marcando en cada partido que se puede y siempre con las mismas ganas de marcar todo lo posible cuando se viene de enfrentamiento. El defensa de 22 años pasó por algunos equipos locales y agregó que el trabajo en conjunto y el apoyo total del comando técnico permite este clima agradable en la institución. Sí, por lo menos son los favoritos ahora. En esta liga, en cualquier liga de calle Trujillo, son los más favoritos. Tenemos un gran plantel, tenemos un gran equipo y esperamos ser más, luchar más hasta la última llegada. Por ahora busca anotar para dedicárselo a una persona especial. No, no, como estaba con mi pareja, como estaba embarazadita, le he vuelto todo corazón para ella, pero estoy anotando mucho más aún.